Desde la última gran batalla contra las fuerzas marrones, nuestros chicos en el exterior han disfrutado de casi dos años de paz. Pero ayer los marrones pusieron fin a esa paz. Al lanzar un ataque no provocado contra las tropas verdes emplazadas en la frontera norte, la batalla se propagó por aire y mar, llegando incluso hasta el nuevo frente submarino. Parece que los marrones no han podido despegarse de sus armas. Aunque eso a nuestros chicos les da igual. Están más encantados de echar una mano. Se encuentran descansados, bien entrenados y más que dispuestos a detener este ataque de los marrones. De una vez por todas.